Música Melisa Ojeda Soy profe acá en la Academia del Grupo de Adolescentes De uno de los grupos de adolescentes Tribus, una noche carioca Se presenta a ritmos como Ache, Funky, Samba, Nopé justamente Tienen que ir simplemente a la Academia La primera clase es gratis y es de prueba Hola, me llamo Graciela del Beile y Zamor Más conocida como Chungui Estamos disfrutando del espectáculo de Tribus Me parece genial todos los espacios que se brinden para los bailarines Para que se pueda difundir lo que hacemos es genial Alrededor de 100 bailarines ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Paola Martínez Yo soy Hugo Gómez Bueno y nosotros somos los profes de Tribus Academia de Ritmos Bueno, hoy estamos haciendo de Formosa Samba Y queríamos presentar todo el trabajo de Ritmos Brasileiros Acabando de terminar el profesorado de Samba Nopé Y después de un viaje a Río de Janeiro Participando en dos comparsas Porto A Pedra Y la de Renacer de Yacarepaguá del Grupo A Estamos muy contentos que nos hayan brindado la posibilidad de poder desplegar todo nuestro arte Todo el ensayo que hemos tenido, la preparación de vestuarios, el apoyo de los padres de la municipalidad Estamos muy agradecidos a la Dirección de Cultura, gracias Javier Y estamos muy felices porque prácticamente toda la academia está participando Más de 100 alumnos están en escena con distintos vestuarios, distintos temas Como Ache, Funky, Samba Enredo, Samba Pagode, Batucada Tenemos los invitados especiales de la comparsa de Pirané Mi nombre es Javier Ramírez Estoy a cargo de la Dirección de Cultura Y bueno, nos encontramos aquí en el Paseo del Ferrocarril A pura Samba Brasileira Estamos celebrando lo que son estos días de carnaval El mes de febrero, como todos los ciudadanos formoseños lo conocemos Y bueno, aquí nos encontramos en el Paseo del Ferrocarril, como lo habíamos planificado Así que bueno, ya estamos a pleno, a pura diversión, a puro color En compañía de la Academia Tribu, de la profesora Paola Martínez Con quien ahora estamos trabajando en conjunto Y en este bello escenario donde se está dando este gran y emotivo festival de Samba Brasileira Acompañado, por supuesto, de toda la academia Y de Batucadas y Escuela de Samba que están participando y están acompañándonos Para pasar esta bella noche por esta celebración de los carnavales Aquí en el Paseo del Ferrocarril Por ejemplo, a la ב saben a los dedos Un e-a Ul e-a убból c- Un e-a Un e-a Un e-a C- Segui Un e-a 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 Gracias por ver el video.